Así han quedado cuatro coches devorados por el fuego esta mañana en el barrio Bustillo, en Llanes, en lo que se investiga como un acto vandálico. La policía local extinguió las llamas en tres de los turismos poco después de las seis de la mañana. El cuarto fue apagado por la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. Gracias a la intervención de los cuerpos de seguridad no resultaron completamente calcinados y el fuego no se extendió al resto de vehículos, aunque han sufrido importantes daños. Los vecinos y afectados que atribuyen lo sucedido a una gamberrada no dan crédito a lo sucedido y lamentan las pérdidas que han sufrido. Bueno, yo creo que esto es una juventud que hoy en día está muy desmadrada en una palabra. Y esto yo creo que tienen que tomar algo de medida porque no se puede consentir. No, no, aquí no, es un barrio muy humilde y muy tranquilo.